¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Aunque no lo parezca, ya han pasado 16 años desde que se lanzó Mean Girls, por lo que este 3 de octubre, mejor conocido como el día de las Mean Girls, el elenco de la exitosa película por primera vez se reunió en una videollamada virtual. Por eso hoy te presentamos Así fue el reencuentro entre Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Amanda Seyfried y el cast de Mean Girls. El 3 de octubre, día de las chicas pesadas, Katie Couric reunió virtualmente a Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Amanda Seyfried, Lacey Chabert, Lizzie Kaplan, Jonathan Bennett, Tina Fey, entre otros, con el objetivo de fomentar a los fans a registrarse para votar. Y siendo este su primer reencuentro desde 2004, los actores hablaron sobre el impacto de la película en los últimos 16 años y compartieron sus experiencias interpretando personajes tan memorables. Lohan comenzó revelando que cuando fue elegida para interpretar al personaje principal Katie Hero, en realidad estaba más interesada en el papel de Regina George, interpretado por Rachel McAdams. Sin embargo, se dio cuenta de que tenía mucho más en común con Katie. Tenía muchas ganas de interpretar a Regina porque acababa de hacer una película, Confessions of a Teenage Drama Queen, en la que era una especie de bicho raro y pensaba, quiero hacer una película en la que llega a ser bonita. Pero cuanto más leía el guión, una y otra vez comencé a relacionarme realmente con Katie y su sensibilidad, expresó Lohan. Y en cuanto a si Katie terminó con Aaron Samuels, interpretado por Jonathan Bennett, Tina Fey admitió que espera que no. Creo que son amigos de Facebook, no creo que hayan terminado juntos, no quiero que un par de chicos que se conocieron en la secundaria terminaran juntos, espero que hayan vivido un poco más que eso, confesó la interpretación de Sharon Aubrey. Por su parte, cuando Katie le preguntó a Amanda cómo se sentía al haber interpretado a Karen, la rubia tonta, la actriz confesó que fue genial pues era muy similar a como había sido en la escuela. Interpreté a este personaje durante toda la secundaria, solo para mantenerme al margen del drama y funcionó, expresó la actriz. Aunque Lacey Chabert también compartió que quedó enamorada de su personaje después de haber leído el guión. Estaba tan intensamente insegura y tan desesperada por tener la aprobación de alguien que eso la hizo vulnerable. Esa fue la parte que la hizo agradable y le impidió ser mala, admitió la intérprete de Gretchen Winners. Así que parece ser que después de 14 años de espera, por fin pudimos ver casi todo el elenco reunido. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.